Falta pocos días para que comience un nuevo periodo de polígonos de restricción en Temuco y Padre Las Casas. Medida que no ha dado los resultados esperados, ya que un ranking realizado por Greenpeace situó a ambas comunas dentro de las más contaminadas del planeta. En este contexto, diversos parlamentarios han propuesto distintas alternativas para poder encontrar una solución a corto plazo. Una de estas medidas se centra en aumentar los recursos para el recambio de calefactores, a lo que se suma la mejora de los subsidios para la aislación térmica de los hogares. Le hemos solicitado al presidente Piñera que en nuestro gobierno le pongamos punto final a un flagelo que tiene la Araucanía, que tiene a dos de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica. Padre Las Casas, donde estamos hoy día parados, es la número uno. Temuco aparece entre las cinco. Y por lo tanto, claramente, no podemos seguir esperando. Los planes actuales de descontaminación, desgraciadamente, son muy extensos. Y hemos pedido que pasemos de 1.200, 1.500 cambios al año de calefactores a 12.000. Otra propuesta tiene que ver con la eliminación del impuesto específico para la parafina y el gas, lo que podría ponerse en marcha de manera más acelerada y ayudar a las familias más vulnerables, lo que ha tenido diversas opiniones entre los parlamentarios. Estoy recomendando y pidiendo al gobierno que elimine el impuesto específico para la parafina, para el querosén, y que también entregue este mismo beneficio para el gas licuado. Siempre hay distintas maneras de enfrentar este problema. Nuestra propuesta es una propuesta integral. Nuestra propuesta también considera el poder incorporar las energías renovables no convencionales al sistema de recambio de calefactores. En la medida que no tengamos recambio de aparato, mal sacamos con hacer subvenciones. Y creo que el camino está justamente en los recambios, primero, en la aislación térmica, para poder tener un mucho menor uso de los combustibles. Quienes también trabajan en la búsqueda de soluciones son los municipios de ambas comunas, los que ya barajan distintas alternativas para luchar contra la contaminación que afecta invierno a invierno. Hoy en día estamos explorando la posibilidad de instalar una productora de pellets y también de briquetas para abaratar los costos, al igual que se ha hecho con las farmacias comunales, ópticas comunales. Nosotros en Temuco lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, hemos estado cambiando filtros, hemos subsidiado y entregado leña seca, pero por supuesto que es una cosa que no abarca todo lo que debiera abarcarse. Por lo tanto, si el programa este se acorta y se avanza de la forma que se está proponiendo, a nosotros nos parece que es una estupenda medida. Dentro de las novedades del plan de descontaminación para este 2019 se encuentra la ampliación del polígono de exclusión en Padre Las Casas, por lo que llamados los habitantes es a informarse sobre esta medida que comenzará a regir desde el próximo 1 de abril en ambas comunas.